¡Suscríbete! No lo sabemos, esperemos que sea mucha Esperemos que sean cosas groseras Ahorita vamos a tratar de adivinar qué van a usar Seguramente va a ser el Inkling deshonorable Usualmente es hombre Y este hombre, esperemos que entre con... Ay, quería poner Mix, pero no Buscamos al queso Pac-Man usando a Mix Pac-Man usando a Mix Y este no tenemos logo, usaremos el de LSA Excelente ¡Wow! Muy bien, van a volver a ordenar Va a entrar Beto primero Ya está Ya está, muy bien Y sí, va a ser Inkling Y del otro lado ¿Será Pac-Man? Sí, Pac-Man Excelente, excelente Se viene un buen juego Con muchos Mix-Ups Muchas cosas Bastante creativas de nuestros jugadores Están listos para empezar Excelente Y arranca el segundo juego de Singles Singles de nuestro Weekly 105 ¿Quién lo creería? 105 Weeklys aquí en la ciudad de Querétaro Y comienza Y comienza este segundo juego Mix cargando el frutero Unos hidrantes para meterle un poco de variedad Aquí el agüita Haciendo un poco de spacing Quitando las bombas de tinta De Inkling Vienen los follow ups de Pac-Man Beto cargando ese brochazo arriba de la plataforma Parecía Parecía que le quería dar a algo Algo de Pac-Man, no sé Pac-Man con su mejor Su graph mejorado Una vez más Bombas Hidrante que aísla este ataque Viene Packer Packer a melón Nada Más Packers Juego neutral Tenemos ya una buena ventaja de Mix De casi 50% de daño Hidrante Para abrir el escenario El trade aquí La campana destructora La toma de nuevo Viene la campana Cuidado ahí con el rodillo Uy, viene el forward smash Sin embargo Mix todavía tenía Estaba muy nuevo Se va la campana Mix tiene que cargar algo Manzana Melón Galaga Tiene la llave Atentos aquí con el juego de Mix En el edge Uf Viene la llave Aún no Wow Bastante Paciente Cuidado ahí con la tinta Que entorpece el movimiento del personaje Ahí viene el Trabajo en el edge Parecía que le iba a dejar caer el hidrante Uy Excelente Mix Of The Mix Con este Packer Cerrando el primer stock Tenía la primera La ventaja Excelente Muy bien este Packman Sorprendiendo con sus movimientos Únicos En todo el roster Nada de clones Es realmente bastante original Ver a este jugador La llave del destino Ahora que viene Viene Parece Galaga Viene Uy Se atora en la plataforma No alcanza a pegarle a Inkling Inkling con la bomba Responde Y viene el brochazo Para cerrar el stock Pan Dos a dos Veamos como viene La ventaja 55 a 13 Lo entierra Uy este Ope Smash Sacando desde la tierra Cual nabo de picha Este pobre Packman Vienen los Mix Con Galaga Beto aguantando bien Con los parries El grab A Oper No lo concreta Viene otra vez el rodillo Beto un poco predecible Entrando con los rodillos Sin embargo Esto muchas veces funciona Viene el fantasma Otra vez el fantasma rojo Este forward smash De Packman Veamos que viene Que viene Que viene Unos uppers de Inkling La bomba Un poco metiendo presión En el Edge Cuidado Mix Bueno todavía no tiene porcentaje Para irse después de un rodillo A menos que esté muy cerca De la orilla La campana destructora Uy Uy Campana destructora Uy Queríamos ver este Este excelente juego Con los proyectiles El frutero Venía la naranja De forma Un proyectil que viaja De manera recta ¡Listo para el Edge! ¡Uf! Excelente Un toquecito suave Al hidrante Para dejarlo ahí Cuidando el Edge por ti Cuidado con la manzana Del knockback Y viene el Backer Cerrando otra vez Beto ha caído dos veces Sus stocks con Backer Una vez más Mix Entra con Forward Air Varios chains de Forward El hidrante frenando el rodillo Viene Galaga Galaga de Pacman No hace nada Me tiene un poco de presión Para entrar con Forward ¡Uf! Cuidado ahí ¡Uf! Le faltó el respeto con este Forward Es más le pega al hidrante Le pega a Pacman Otra vez el juego en el Edge Veamos Mix Que puede hacer Uy no lo deja pasar Viene el hidrante No le pega Y no le pegó Le pegó Inklink Inklink Con esto tenía un trago de oxígeno Puro para poder regresar Ahora viene el rodillo Quebrando el escenario ¡Uy! Mixman faltando el respeto al rodillo Que viene Probablemente Mixman ya está en Kill% Casi se va Después de Forward Smash Directo al hidrante Beto tal vez esperaba Que extendiera el Hitbox Lo atrapa con el rodillo Y concreta el stock Forward Smash Tenemos 0% 93 Pacman tiene casi el stock En la bolsa Solo uno debe desesperarse Viene la guerra El spam de Inklink Vienen las bombas Así debe jugar Beto por ahora Que agarre un poco más de daño Para Pacman Regresando al hidrante Ya tiene 50 de daño Increíble Cuidado con la campana Beto salva su vida Con esta bomba Separando a Pacman Para que no pudiera Cerrar el stock Después de quedar aturdido Con la campana Uy Venía la llave del destino Ay no le da Vienen El downer de Pacman Estas pataditas Uy El parry El parry salva la vida de Beto Que viene La manzana del knockback Que viene Melón, galaga, campana La llave Va con todo Viene con todo Uy Lo sabroseo Le dio el hidrante Y luego la llave Para más placer Santo Cristo Y esto Termina el primer Juego 1 a 0 A favor de Mix Están baneando Los Joshis Parece que No muchos les gustan Los Joshis Beto se oculta De la cámara Dice Ya me garcharon Mejor me escondo Ahí está Una vez más Lo vemos tratando De ver cómo va Dale la vuelta A la tortilla Wow Estamos viendo Que Parece que va a responder Con un personaje Con spam Poco de spam Las explosiones Que tal vez ayuden A Beto A Tener un poco más De control del stage Vienen los misiles En efecto Tratando de aislar A Pacman En el primer graph A nada El Viene el misil Este misil Que puede ser letal En el edge Pacman con sus Con su galaga Tratando también De entrar Y viene el misil Y se cubre Mix Wow Estos movimientos De Pacman Bastante impredecibles Que dices que no sabes Jugar contra Pacman Puedes venir aquí Y aprender el matchup De la manera más Eficiente Que es en un torneo Beto hace el bait Con el misil Después para graph Otro misil Viene off smash Viene side B Un C4 Casi ya Un poco más De la mitad Del escenario Cuidado con el C4 Bueno está muy cerca Beto no creo que lo detone ahí Viene la llave Excelente mix Tratando de Abrirse paso Para llegar al escenario Cuidado con el C4 Justo queda detrás Beto lo detona Lo sabe muy bien No alcanza a pegarle a Pacman Viene el side B Excelente mix Aguantando con el escudo Cuantos misiles más podrían lanzar Los necesarios parece Uy aguas con el rol de canela No intenta agarrarlo Y Uy Le llega con el hidrante La llave La silla La campana No le da Se ve Se veía venir Ese Esa campana Se la quería poner en la cabeza A turdilo y luego darle con el fantasma Para más placer Sin embargo Beto no se deja Este graph Pones C4 Bien lejos del escenario Para que después se te olvide Y luego explotes como Ya saben que Aquí viene Beto otra vez con el side B Viene el misil Viene el misil Y si le da Oba sonríe Maldito Si son las mismas técnicas sucias Bueno regresamos con este juego Tenemos unas granadas en el escenario Yiii En un ataque de excitación de Pacman Fantasma rojo a hidrante Y le pegan con todo Casi no le rompió el escudo Porque no lo puso Pero se murió Prefirió perder el stock Ja 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 que pendejo Pero bueno Ahora vienen los ataques de Pacman Snake dejando algunas granadas Para quebrar el escenario Ese escudo Para que lo quiero Pacman lo sabe Pero dice no Mejor le mariconeo Uy Llave a hidrante Más placer Este Pacman se está enloqueciendo Le está entrando Snake Le está entrando todo Cuantos más Cuantas más Ya van 4 Una campana por favor Severus por favor Parecía que lo cerraba ahí La fresa Snake debe jugar bastante inteligente No perder la cabeza Aguas con la naranja Esta viaja de manera recta El hecho de Dios es Uy Beto muy bien aguantando Cuidado en la plataforma Ay En una posición bastante vulnerable C4 listo para la acción Beto tal vez quiere Concretar ahí un grav Algo con C4 No lo sabemos A veces lo pone en la plataforma Es bastante útil De que te vea un grav Te lanzan a la plataforma Y de repente Pum adiós Viene el misil Uy lo pone en posición Lo pone atrás de Snake Beto no esperaba que cayera de ese lado Viene hidrante El parry al hidrante Bueno parece que En cualquier momento Me toca jugar Pero eso no Eso no quita la emoción De este juego El parry al A los ataques de Pac-Man Muy bien Beto Está alargando Todo lo que puede Llega la llave del destino De su corazón Y no se muere Dice no Aún no Tengo mucho que dar aún El 3 Beto sin miedo Uy esquivando la llave El hidrante El perro Pero no la manzana Esta manzana del Novak De la destrucción Es como cuando se mete Cuando se mete la abuelita de ahí No la viejita esta De Blancanieves De quieres una manzana Y Beto dijo No no pero si la quiso al final Ahora Viene Mix con este hidrante Cuidado Beto tratando de usarlo a su favor Ya le dio ahí el timing A los forward Forward air de Mix Ahí viene Galaga A hacer de las suyas Una vez más Beto se queda ahí Muy bien Pac-Man pasa de largo Están bailando estos muchachos No se hacen nada Ya tóquense por favor Eso así Beto Viene el side B Debilitando el escudo Beto tratando de meter presión Qué pedido Le ganó el hidrante Al Al Ope Smash the Snake Concretando el stock ¡Viene atrás! Uf! ¡Uf! Ir de contra ¡Uf! Como diría nuestro buen amigo Rugar Que el día de hoy no vino Pero está en nuestros corazones Pac-Man pierde la cabeza Lanza la llave La lanza fuera del escenario ¿Para qué la quiero? No la necesito ¿Lo puedo matar con un fantasma rojo? El parry El parry Al hidrante Fantasma rojo Fantasma azul Fantasma rosa ¿Qué viene? ¿Qué falta? Cuidado Campana ¡No mames! ¿Qué va a pasar? El parry ¡Uf! Se viene la campana A la mordida de Pac-Man ¿Cuál? Pastel Viene, viene, viene Campana por favor Severus por favor Concrétalo Fírmala Gio Fírmala ¡Uh, uh, uh! Venía el Sidney Tratando de concretar La naranja ¡No! Otra naranja No, por favor El Hedgar El Hedgar Excelente Beto con el parry Cuando no le queda más escudo Parry En los mejores momentos Parry Packer Se va Y Beto tiene 134 de daño Punto cero de daño Cuidado La llave del destino Vergas Excelente Mix Pareciera que nadie se dio cuenta Contraía la llave Y me toca ir a las cinco señores Los dejo con el tercer juego de singles Vendrá un nuevo caster Muchas gracias Y nos vemos en un rato